Bueno, lo que ha dicho Diego Lacalle es clave, o sea, al final hay países que no han tomado medidas, y es el caso de España, a ver cómo va a solucionar, no hemos controlado el déficit, no hemos controlado la deuda, es más de 120, yo no sé si vaya por 130 o 140, España lo único que se dedica todos los meses es a colocar deuda, pero se suben los tipos de interés, como muy bien habéis dicho, a ver quién va a comprar esa deuda, porque a lo mejor el Banco Europa, el banco no puede seguir comprando deuda española, entonces, veremos, por eso se dice que vamos a ver qué pasa en septiembre, la señora Nadia Calviño ha dicho que España no se tiene que preocupar ante esta subida del tipo de interés, porque aquí ya todo el mundo lo hizo muy bien y lo cambió a fijo, o sea, que parece ser que tampoco nos va a afectar. Nadie tiene una hipoteca basada. Nadie tiene... Nadie está referenciado a la Uribe. La señora Calviño no sale a la calle, ni habla con nadie. Todo lo que está pasando resulta que salen y parece ser que es que lo vemos y ya todo el mundo no lo creemos, y nos dicen, no os preocupéis porque en España la gente no tiene hipoteca variable. Bueno, Calviño ya dijo hace dos meses, ya hemos tocado el pico de inflación, ahora toca bajar, y se disparó y pasó del día. Claro, entonces, bueno, luego lo que habéis dicho del tema energético, vemos como hasta el ministro verde alemán está buscando petróleo en Arabia Saudí, donde haga falta, porque al final ellos, pues el gobierno, que parezca que no alemán, puede estar en peligro. ¿Por qué? Porque la gente está diciendo que qué política energética se ha seguido, que tienen esa dependencia, en el caso de Rusia, porque han dejado cuando también tienen reservas, cuando también tienen reservas de gas, y están pidiendo explicaciones de qué es lo que está pasando. Yo quería hacer un inciso, porque me parece muy interesante lo que ha dicho Isabel, y es con respecto a la dependencia energética de Alemania, efectivamente, los gobiernos de Angela Merkel, y ya no hablemos de eso.